Con todo el ritmo y toda la motivación especial, como en cada acontecimiento es una enorme trayectoria que tiene esta conversa que hoy nos visita aquí en nuestra ciudad. ¡A ver esa palmitita! ¡Que suele fuerte! ¡Vieron palmas ahí! ¡A ver San Carlos! ¡Vamos! ¡Recibimos! ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Exactamente! Tendremos la oportunidad de verlos nuevamente a la comparsa cuando regresen y volver a aplaudir seguramente por este despliegue incesante. ¡Ahí estamos! ¡Que suele fuerte el ritmo! ¡Maribú! ¡Fuertes a nosotros! ¡Bienvenido! ¡Aquí los tenemos! ¡A ver el aplauso de ustedes, chicos! ¡A ver cómo los recibimos! ¡Eso es! ¡Vamos con un poquito de río! ¡Cállate con las palmas! ¡Vamos! ¡Damos palmas! ¡Eso es! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ahí están las primeras facitas que nos acercan! ¡Buen palmas! ¡Palmas! 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 ¡Ahí vamos! ¡Con mucha fuerza! ¡Con mucha fuerza! ¡Con mucha palmas! ¡Vamos a Alejandro! ¡Aquí nuestro fotógrafo oficial de este anoche! ¡Zachar Ruggierini! ¡Primar las buenas voces! ¡Muchos lugares! ¡De nuestro país! ¡Claro está! ¡También en el extranjero! ¡También en el extranjero! ¡Sí, señor! Ahí estamos, recibiendo a toda esta gente que hoy está con nosotros en este corazón y que baile, que baile y que se sienta Malibu Juntando el sector norte, tomando frente a nosotros en este inicio cuando tenemos unidos en el 3 de la hora 22 en la República Argentina y en Cartamán, San Germino que está en plena de munición Bienvenidos al nombre de la gente de San Carlos Y de la gente de San Carlos Y de la gente de San Carlos La fantasía de los arrepentidos Y de los antiguos personajes que divertían a la nobulista Claro, uno tiene una gran felicidad Pues mientras, ¿a dónde está que somos? Para los encuentros y asistencia por afuera la forma de alegría y sensatía En toda una diversión de toda fiesta Muy reunión Si sentados a casa con nosotros Bueno, como están jugando ¡Es una cosa! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Bien! ¡Muérgene, muérgene! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuérgene, puérgene! ¡Fuérgene, puérgene! ¡No podía ser de otra manera el público! ¡Vamos con esto! ¡Esta situación! ¡Este evento! ¡Esta fiesta de Navar coeno! ¡Suscríbete al canal!